La Palabra del Señor La Palabra del Señor Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen He aquí un hombre comilón y bebedor de vino Amigo de publicanos y de pecadores Pero la sabiduría es justificada por sus hijos Palabra de Dios El Adviento nos invita a escuchar con un corazón nuevo Lo que se ha vuelto una rutina Qué bueno mis hermanos que esta nueva celebración Se abra pues una invitación para que No volvamos lo que es de Dios una rutina Y hacer que de verdad el Señor Entra en nuestros corazones La duda y el escándalo En estar nunca satisfechos o ser crédulos Incluso entre los dos personajes Estaban en las antípodas algunas veces Con el Bautista y Jesús Hemos escuchado muchas veces Cómo el Mesías Puede comer con pecadores Cómo deja que le toque una mujer Cómo cura en sábado Y no se lava las manos antes de comer Cómo puedes llamar felices A los parias de la historia Cómo de Nazaret puede salir algo nuevo O algo bueno No es este el hijo del carpintero Y sus hermanos y hermanas Vienen entre nosotros Mis hermanos Con estas palabras Tuvo que Jesús Llevar a sus hermanos A que comprendieran La misión por la cual Él había venido a este mundo No lo entendieron Han pasado ya 20, 23 años Donde todavía nos preguntamos ¿Y quién es Jesús de Nazaret? Por eso Al viento Es prepararnos Para la llegada del Mesías Pero ese Mesías Que escandaliza Nada más Nacer Al ocupar un pesebre Como cuna Dichoso El que no se escandaliza De él Que Dios te bendiga y te proteja En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo